Música Saludos amigos de Unión Radio, ya nos fuimos a hacer varios recorridos por el estado de Alinas en los centros de votación, esto de cara a las elecciones del día de hoy al gobernador en esta entidad. Pueden ustedes apreciar parte de los electores ya quienes comenzaron a ejercer su derecho en este centro de votación ubicado en el municipio Barinas Simón Jiménez, centro de votación. Vamos a conversar con algunas de las personas que han venido hasta acá para participar en estos comienzos. Señora, muy buenos días, nos indica por favor su nombre, su apellido y bueno, espera para votar, ¿ya participó? Ya, ya participé. ¿Cómo fue ese proceso? Bonito, fue bonito, muy rápido. ¿En cuánto tiempo pudo ejercer su derecho? Yo creo que en menos de minutos. Muchísimas gracias, vamos a conversar con otras personas que se encuentran acá a espera de participar en este proceso. Buenos días amigo, me indica su nombre, su apellido y bueno, espera acá usted por pasar a votar. Néstor González me llamo y todo ese proceso es muy bueno porque ya he votado anterior y esto es muy rápido y todo bien. ¿Cómo observa el ambiente electoral en los demás sectores de acá del municipio Barinas? Tranquilo, tranquilo y bueno, salgo a votar temprano porque todo salga en perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, y son parte de las impresiones de algunos electores a las afueras de los centros de votación, otros que ya participaron durante este proceso indicando que es rápido elegir a quien será gobernador en esta entidad. Desde el estado de Barinas, el enviado especial Jada Delgado, Unión Radio.